Estudio de tonalidad, tonalidad de Mi Mayor, grados estables e inestables. Escala ascendente y descendente en la tonalidad de Mi Mayor. Sol sostenido, Fa sostenido, Mi. Intervalos con nota pedal en la tonalidad de Mi Mayor. Mi, Fa, Mi. Sol sostenido, Mi, La, Mi, Si, Mi. Do sostenido, Mi, Re sostenido, Mi, 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 Re, Mi. Do sostenido, Mi, Si, Mi, La, Mi. Sol sostenido, Mi, Fa sostenido, Mi, Mi, Mi. Grados de atracción en la tonalidad de Mi Mayor. Fa sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Si, Si. Re sostenido, Mi, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Si. Re sostenido, Mi.